Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Thiago Silva de 87 SBC Centurion en EFC Ultimate Team. El día de hoy nos toca hablar de este Thiago Emiliano da Silva, que lo probé 9 partidos. Casi nos acabamos el clasificatorio con él bastante bien, porque agarré una rachita de puras victorias. Y bueno, en cierta parte también él ayudó, él puso ahí la contribución en los partidos, porque me gustó mucho. Es un buen SBC, por algo sé que la gente está interesada en él y vamos a ver si vale o no vale la pena por 150 mil monedas. 1.83 de altura, 79 kilos de peso, tipo de cuerpo average, medio elevado, 2 de skills, 3 de pierna mala, derecho y tipo de aceleración controlada. Controlada, tendría, bueno, según yo, creo que con ancla queda con lengthy, yo había visto eso en el canal de Roxa. Déjeme revisar. Se supone que queda Most Lengthy. Ajá, no, no sé por qué sale ahí, esto es un bug. Esto debería ser un bug porque aparte tiene toda la química. No sé por qué me sale así, pero bueno, sí. Se supone que es Most Lengthy, o sea, lo más lengthy posible, pues. Tienes cabezazo potente, anticipación plus, que es el que a todos les llama la atención. Es el mapache, es el que está brutal este año, acrobático y aéreo, ¿no? Y bueno, no sé si dije bloqueo, aunque sea la carta, aunque sea el estilo de juego base y ya. Vamos a ver si vale o no vale la pena este jugador. Miren, vamos a ver qué opino, pero de una vez les digo, escúchenme, porque va a haber gente que va a ver y esto y ya, ¿no? Bueno, si es así, si tú lo único que querías era una respuesta y literal ver 5 segundos del video, pues ya las tienes, ¿no? Ya tienes ahí quien tengo mejor que a Tiago Silva, mejor que esas 3 cartas que ves a la izquierda y peor que esas 3 cartas que ves a la derecha. Son las principales dudas y fueron las que puse. ¿Por qué me parece que está en ese punto intermedio en el cual para mí no alcanza a los iconos? Y si puedes superar a un Militao, un Aranjo, un Varane. Puede ser que le dé, o sea, para mí está el nivel de Koundé, pero si te gusta más que Koundé lo puedo entender. Pero más allá de eso, a mi parecer no. Por cosas como esa jugada, donde tal vez no me metieron gol, pero no se llevó ese balón. O sea, el mapache se supone, en lo que ayuda, literal la descripción dice, mejora notablemente las posibilidades de éxito de las entradas de frente y otorga la capacidad de detener el balón directamente a los pies al realizar una entrada de frente. Entonces, lo que se supone que ayuda es como a contrarrestar los rebotes un poco y aparte de eso es, pues en los duelos, llevarte tú el balón. Y ese rasgo, que sí se lo sentí en varias ocasiones. O sea, si no lo tuviera, se notaría que no tuviera mapache, robaría menos. Pero lo comparas al mapache de, por ejemplo, Blank y no hay color. O sea, tú no mames, Blank, la manera en la que defiende con el mapache no tiene sentido. Aparte, creo que los comparas en cuanto a rasgos y Tiago Silva, pues tendrá el de bloqueo y mapache. Pero bueno, Blank están igual. Blank, lo que no tiene es bloqueo, pero tiene encarador, que es jockey y tiene agresivo. Pero sí, o sea, a mí me gustó cómo se le siente más el mapache a Blank. Blank, creo que también tiene que ver la altura y la fuerza. O sea, bueno, la fuerza no tanto, porque de hecho los dos tienen... Bueno, Tiago Silva tiene un punto más de fuerza. Pero por alguna razón, a pesar de que marque 84 de fuerza a Blank, no sé si es que tiene 5 puntos más de agresividad y aparte tiene el rasgo de agresivo que he visto en varios canales que es muy efectivo. Puede ser eso o puede ser también que le gana por 9 centímetros. Y creo que es un factor importante. Yo lo usé con Van Dijk estos 9 partidos para darme la idea de si era bueno o que si no. Y a ver, la carta es buena, ¿no? Otra vez lo repito, muy buena SBC. Ahorita van a ver mi opinión sobre el jugador como tal, ¿no? Sin comparaciones y nada. Pero al lado de Van Dijk, les tengo que decir que Van Dijk roba más balón. Van Dijk tiene mejor presencia física. Y luego, en el tema del ritmo, no es malo, Thiago Silva, porque hay gente que le dice, no, es que se le ha de notar mal ese 72 de aceleración. Van Dijk tiene 66 y es la casi casi, bueno, el mejor central de oro probablemente. Entonces, no afecta eso. Pero digamos que se dan un tiro en el ritmo. O sea, sí, medio que al nivel. Tal vez, Thiago, un poco mejor. La movilidad también es mejor, Thiago Silva. Pero luego, físicamente y defensivamente, le siento mejor a Van Dijk. Y por eso yo lo recomiendo más. Aparte, es una carta transferible que está al mismo precio que el SBC. En el caso que tú tengas las medias, te lo quieras hacer. O sea, digamos que está ahí el prono de que lo puedes craftear. Pero, pues, si lo compras a Van Dijk y pudiendo venderlo, ¿no? En 150k, yo optaría por comprar a Van Dijk. A mí me parece que el precio está súper regalado, la verdad, para Virgilio. Entonces, hablando de esa comparativa, pues bueno, me quedo con Van Dijk. Lo mismo con Blanc, lo mismo con Vidich. Una cosa es en rendimiento. Eso es puro rendimiento. Calidad-precio también. Bien, pues bueno, eso va a depender de ti. Yo, personalmente, si no quieres gastar mucho, cómprate a Van Dijk, ¿no? Cómprate a Kunde o a Militao. En el caso que tú no quieres gastar tanto y por eso quieres optar por Thiago Silva antes de un Blanc, antes de un Vidich. En el caso que, pues, no quieras y si tienes una buena cantidad de recursos, yo preferiría hacerme a Blanc SBC, aunque cueste tres veces más. Sí, cuesta tres veces más, pero el rendimiento es notorio, o sea, que el superior, pues. Aún así, no estoy diciendo que sea un mal precio para nada. De hecho, me parece un muy buen precio el de Thiago Silva. Y por eso les decía ahorita que me parece una carta recomendable. O sea, no quiero que se queden con una idea de que es una mala carta porque sé que mucha gente se va a quedar con eso. La gente a veces no entiende la explicación de uno. Y ustedes pueden, si ya probaron a Thiago Silva, pueden dejar en los comentarios qué opinan de Thiago Silva, creen que vale la pena o no, cómo lo sintieron. Yo, personalmente, no lo siento esa bestia que la gente pintó al momento de que saliera, ¿no? Porque es Thiago Silva, porque tiene el mapache, porque le subieron 28 puntos en ritmo. Y quieras o no, eso le motiva a cierto grupo de personas. Y a mí también. O sea, yo me lo hice y dije, verga, o sea, la carta va a ser buena. Pero yo ya teniendo a Van Dijk intransferible, te lo juro, me hubiera quedado con Van Dijk. Este, y eso. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena, aún así. Porque es un SBC que puedes usar en una línea de 5. O sea, tú puedes, porque mucha gente usa línea de 5. Y en el caso que lo quieras acompañar con un Van Dijk en Blanc, por ejemplo, está súper bien. Volvemos a lo mismo. Hay una pregunta que ahorita vamos a leer, preguntas de Twitter, pero hay una que dice, muchos dicen. Tengo a Blanc. ¿Lo recomiendas para acompañar a Blanc? O tengo a Vidic. ¿Lo recomiendas para acompañar a Vidic? Totalmente. Totalmente lo recomiendo. Pero es que ahí depende mucho. O sea, ya lo había dicho en un video, no me acuerdo cuál. Hay gente que prefiere tener centrales bajitos junto a uno alto, antes de tener dos altos, dos toscos. Mi caso es, a mí me da igual eso, realmente. Y yo podría tener a Van Dijk y Blanc. Pero en el caso que a ti te importe mucho y ya tienes a Blanc y no quieres meter una carta así muy muy alta, pues Tiago Silva es la opción. O sea, creo que Tiago Silva te puede ir muy bien ahí como compañero de Louren Blanc o Lurum Blum, diría Colderio. Y pues nada. Ahora, vamos a ver, leer un poco las cosas que me dejaron. Me dejaron muchos comentarios. Voy a intentarse lo más rápido posible, lo más breve. ¿Qué tal va por aire con el 1.83? A ver, tiene el rasgo de cabezazo potente. Tiene el rasgo de aéreo o volador. Yo no sentí que tuviera una presencia por arriba super god. Da un poco mala. Yo diría que mid. O sea, no está mal. ¿Merece la pena el cambio por Varane? Completamente. O sea, es que ahí les digo, o sea, si hay casos donde puede valer completamente la pena. Ya me imagino un montón de gente que se lo haga y que diga, muy bien, el cambio por Varane. Sí, es un cambio considerable. Otra vez, ahí depende, ¿no? ¿Tú quieres un equipo puro, intransferible, crafteado? O quieres buscar una opción calidad-precio, tienes las monedas. Pues en ese caso está Bandai. Luego, ¿mejor que Kalulu o RTTK? Sí. ¿Mejor que Blank? No. Si quieres a Blank, Vidich y Silva, ¿cuál tarea es primero? O sea, es que Daniel me lo puso Blank o Vidich y Silva. O sea, dices, ¿a quién María antes entre Blank y Silva o Vidich y Silva? Yo María antes, ¿verdad? Blank. En ese caso. ¿Rendimiento New Gen y All Gen? ¿Lo probé en ambos? Y mira, te voy a ser honesto, me gustó un poco más en All Gen. La verdad, eso no quiere decir que Next Gen no lo recomiende. Tampoco, pues es que la pregunta, yo sé que es para eso, ¿no? Para ver si en una plataforma no lo recomiendo. Realmente no, yo creo que en ambas es bueno, en ambas tiene lo suyo. Y sí, sí, o sea, yo no diría de qué. No, en All Gen no vale la pena por esto. O en Next Gen no vale la pena porque no es alto. No. Tenemos el caso con D, que Next Gen es buenísimo. Mejor que Marqueños de Oro, sí. Y mejor que Van Dijk, no. Cambio por Varane, sí. Sea intransferible o transferible, sí. Comparaciones con Militao y Virgil. Pues a mí, a ver, Virgil me gusta mucho por la altura, el físico, las animaciones. Militao me gusta, pero este año no me termina de encantar, aunque sea más rápido. A mí me gusta más Tiago Silva. Mejor que Maripan, sí. Mejor que, a ver, Tiago Silva Centurión o Johan Vásquez sin su doble evolución. No he probado a Johan Vásquez. A ver, ¿qué más ponen? Mejor que Rudiger, sí. Mejor que Rudiger, claro, ¿eh? Mejor que Gebardiol Evolution. Mejor que cualquier Evolution de esos centrales que te puedes hacer, pero de calle, ¿eh? Mejor que Mati, que Gebardiol, que Conate, que todos, de verdad, que todos. Y no es un Bidich o Blank Killer, a mi parecer. A mi parecer. La otra vez, díganme ustedes en los comentarios qué tal. Mejor que Diego Carlos. Verga, es que si ya tienes a Diego Carlos y te gusta, yo no lo movería, la verdad, para haberte gastado ese dinero que costó Diego Carlos. ¿Sabes? No sé si lo haría. Si no te convence, o sea, yo creo que me gustaría más. Es que no he probado a ese cabrón. A ver, otra cosa más. Será mejor que con D. A ver, buenas tardes, Francisco. Tengo a Córdoba y Blank, pero tengo una seria enfermedad llamada SBC. No. No, no lo hagas. No, y menos teniendo a Córdoba y a Blank, hermano. ¿Será mejor que Van Dijk de Oro? No. No, te mando un saludo hasta Perú. Arian Arvieto. A ver, una pregunta más así de algo que no me hayan preguntado, porque ya leí lo mismo un chingo de veces. Entonces, ¿mejor que Conaté? Sí, mejor que Conaté. ¿Mejor que Campbell? Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque Campbell lo he probado mucho últimamente. A mí me gusta más que el Mammoth. Sí, me gusta más que el Mammoth. Ah, bueno, y también, ahora que me acuerdo, que de cartas tipo Mammoth, que no es igual, pero es mejor, de hecho. Mejor que Leslie King. Yo me quedaría con Leslie King. No le muevan. Y si ya tienen a Leslie King, no se hagan este SBC. La verdad. Ah, bueno, y en el caso que tú ya llevas, no sé, una o dos plantillas de Blanc, no lo dejes ahí, porque ahí veo que uno me puso algo así. Otro central con 80 ritmos. Sí, este año es lo de los centrales. Pareja de central con Blanc hasta los Totti. Puede aguantar, sí. Si no te gusta Van Dijk, porque yo sé, yo pongo a Van Dijk por encima, va a haber alguien que no le guste por tosco. Si no te gusta por el tema de la altura y que es muy tosco y con el balón es malo con los pies, yo creo que te va a gustar más Tiago Silva, ¿eh? Y alguna más. ¿De dónde saco medias? Mi cuenta tiene una semana jugando este juego. Ahorita no hay manera de sacar así con grindeo. Ojalá lo haya pronto. ¿Cuánto te mide? Me pregunta uno. ¿Qué verga le pasa? Y ya. Es que leo las mismas preguntas, entonces creo que queda bien, claro. Mejor que Blanc, mejor que todos. Ya contesté. Y ahora sí. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico les gustaría ver, qué review, análisis o lo que sea. Y nada más. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.